Bien, asumiendo responsabilidades en ataque, claro, ante la ausencia de Andetocumpo, de Middleton, y ahí va Westbrook, abre, va de 3, Brown falla, el rebote lo baja López, pasa la apertura rápido para Carter, a la carrera, va de 3, afuera. Me parece que se apuró en esa acción. Si te llamas Carter, sí. Ahí está Westbrook, buena cortina de Anthony Davis, se levanta desde el poste alto, se queda corto, el rebote de Portis. Lo de Carter no es porque no sea un tiro que ya estamos acostumbrados a verlo, que yo le llamo en broma la bandeja moderna, pero una cosa es que lo da Holliday, que ahora convierte con la champa y con lo que tiene, y otra es que lo da Carter. Pero de todas maneras, son tiros medianamente permitidos para los equipos que toman mucha cantidad de triples, y es una socialista en triples. Exacto, siempre va bien ese. Holliday, máximo anotador del equipo local de Milwaukee, 12 puntos para él, 10 de Mil, de Tone 9 de Antetokounmpo, los más productivos en el ataque, pero no le alcanza, está 10 abajo frente a los Lakers, nos vamos a una pausa, volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!